Hola, soy Luis Cáceres de Questionatics y hoy analizaremos un ejercicio de dominio lingüístico con el tema registros coloquial y formal. El caso dice, Alejandra recibe un correo electrónico en donde se le comunica que ha ganado el concurso literario del Museo Carlos Fuentes en México. Entusiasta por la información recibida, escribirá varios correos electrónicos. El de confirmación de asistencia al programa de premiación, el de petición de cita para obtener la visa, uno a su tío que le ofreció alojamiento en ese país y uno a su madre. La consigna nos dice, con base en el caso, relacione el nivel de lenguaje con sus destinatarios. A la izquierda tenemos las opciones, coloquial y formal. A la derecha, los literales. A. Museo Carlos Fuentes. B. Tío de Alejandra. C. Embajada de México. Y D. Madre de Alejandra. Debemos emparejar las columnas de tal modo que el numeral y el literal correspondiente se relacionen de acuerdo al nivel de lenguaje que debe utilizar Alejandra en sus distintos comunicados. Ya sea el correo de confirmación, ya sea el correo de petición de visa, ya sea el correo a su tío o ya sea el correo a su madre. Antes de resolverlo, debemos tener muy claro en qué consiste el registro coloquial del lenguaje. Es un estilo informal y espontáneo, con ausencia de planificación. Su vocabulario es reducido. Utiliza jerga y argot. Las estructuras sintácticas, como las oraciones o frases, son simples, cortas y a veces hasta incompletas. Se utilizan repeticiones, diminutivos, interjecciones y todo lo que utilizamos en nuestra habla cotidiana. Ese es el registro coloquial. ¿Qué sería el registro formal? ¿En qué consiste? Es un estilo cuidadoso y elaborado, con mucha planificación del texto o discurso. Tiene riqueza de vocabulario porque el mismo se lo utiliza de manera variada, culta y técnica. Las estructuras sintácticas son complejas. Así tenemos gran cantidad de oraciones compuestas y complejas. La claridad y la precisión son indispensables. Ese es un registro formal. Es lógico entender entonces que el registro más suelto y relajado es el coloquial y por tanto el numeral 1 correspondería a los comunicados más informales, sencillos y familiares que va a hacer Alejandra. En este caso iría con el literal B cuando le escribe el mail a su tío e iría con el literal D cuando le escribe el mail a su madre. Por otra parte, la número dos, el registro formal es mucho más elaborado y profesional. Iría muy bien en el comunicado que tiene que enviar Alejandra al Museo Carlos Fuentes y en la petición de la visa que tiene que realizar a la Embajada de México. La respuesta es por tanto 1 BD y 2 AC. Es así como la opción correcta es la C. Espero que este análisis te haya sido de mucha utilidad para poder resolver los problemas de registro lingüístico en el ser bachiller. Practica más en www.questionatics.com